La abuela se quedó sincera 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 Esto incluye que durante este mes de julio Por lo menos lo que te resta Tú vas a ver que tú haces planes Y se te van a estar moviendo esos planes Tú crees que ya tienes todo controlado Y resulta que no en el último momento Hace unos momentos le decía otro signo Que no olvidemos aquello de bendigo el bien de esta situación Y quiero verlo Gracias padre que ya me escuchaste Con esto lo que estamos diciendo no voy a tratar de forzar nada Yo confío en ti y en que tú sabes el porqué de todo Al final te vas a dar cuenta que cada retraso que tuviste Cada cosita que no pudiste hacer o cada cambio que te viste obligado a hacer Fue para tu bien y al final vas a tener mejores resultados de los que hubieras tenido forzando cualquier situación Este mes también Libra debe de aprovechar para volver a revisar las amistades y los amores Libra en este momento ya sabe cuáles son las personas que están sobrando en su vida Cuáles son las relaciones que debe de dejar pero por una o por otra razón Se sigue negando a soltar algunas de estas personas Algunas piensa Libra que pueden cambiar Otras piensa Libra que tal vez las pueda llegar a necesitar Y otras tantas pues es que cómo le voy a dejar de hablar o cómo voy a alejar a esta persona Luego que van a decir de mí Aquí Libra se trata de ti Tienes que cuidar tú de ti porque nadie te va a cuidar La gente a tu alrededor te puede amar y pueden tratar de protegerte Pero al final nadie podemos ayudar a quien no quiere recibir ayuda ¿Cierto? Así es de que bien atento vamos a dejar de idealizar o de esperar cosas que no van a llegar Y vamos a ver las cosas con total realismo aunque nos duela un poquito Al final la realidad pues digamos que no nos gusta mucho pero es mejor que vivir en medio de una mentira Por otro lado este mes de julio pues Libra va a tener eso de causa y efecto Pero si mis ángeles justo y preciso Vamos a cuidar mucho lo que hacemos a los demás En el entendido de que todo lo que vemos este mes de julio debe de ser bueno Si vamos a hablar de alguien hablemos bien de esa persona Si vamos a hacer algo hagámoslo bien Si alguien nos quiere meter cizaña para que nos portemos mal con alguien Nos alejamos de esa persona ¿Por qué mis ángeles? Porque todo lo que hagamos lo vamos a pagar prácticamente de inmediato Y todo lo que vemos también prácticamente lo vamos a recibir de inmediato Yo aquí muchas veces se los he dicho a ustedes Yo tengo la experiencia ahora sí que vivida Muchas veces se ha ayudado a personas Incluso a mí me tocó ir a cuidar a algunos de mis angelitos Que me deben de estar escuchando en este momento A hospitales por supuesto antes del COVID Personas que estaban viviendo en la misma ciudad que yo Que de repente estaban solas Me tocó ir a apoyarlos más de una vez Nunca les pedí nada a cambio Y cuando yo necesité la ayuda Me llegó mis angelitos solita Hubo quien me ayudara Quien me tendiera la mano Porque cuando hacemos un bien No necesariamente esos favores llegan de la misma persona a la que le hicimos el favor La vida nos hace por ahí una alcancía en una moneda espiritual Y el día que nosotros necesitamos ayuda O necesitamos algo Entonces se echa mano de esa moneda espiritual Y la ayuda siempre va a llegar De igual manera cuando le hacemos daño a alguien muchas veces decimos Ay que malo soy Lo disfruté Hice llorar a la persona Uy la metí a la cárcel Uy no es que le mandé a hacer tal y tal cosa Uy le rayé el coche Que delicia Pero que creen mis ángeles Aparentemente nadie nos vio Nadie lo sabe Pero eso se nos regresa tarde o temprano Así que este mes Libra aprovecha para que todo lo que seas sea bueno Para que rápidamente todo eso bueno que tú des Regrese a ti Haciendo que tu vida no solamente sea más plena Sino que recibas cosas muy lindas este mes Que sean sorpresas agradables las que te tenga la vida Y por supuesto que no te va a faltar la persona negativa Que quiera hacerte hablar mal de alguien O te quiera hacer discutir con alguien Pero ahí tú ya sabes Sabes que respeto mucho tus opiniones Pero yo prefiero abstenerme de opinar Media vuelta y se acabó Libra Porque este es un mes para que siembres cosas buenas Cosas agradables Lo negativo no te sirve este mes Por otro lado la gente de Libra este mes Va a estar peor que señora embarazada Van a querer comer mil cosas Se les va a antojar de todo Si no les gustan las frituras con chilito Van a querer comer frituras con chilito Si no les gusta la verdura Van a querer comer verdura Van a tener el antojo de ir a cenar Que la pizza, que el sushi Que la comida mexicana Que se yo Van a andar con melones Hay que cuidar mucho Donde y con quien estás comiendo Para evitar que te haga daño la comida Lo peor que te puede pasar este mes de julio Es tener enfermedades gastrointestinales Porque te pueden mandar a la cama Libra Así que ya lo sabes Súper listos Por otro lado en casa Como de costumbre Los problemas Y Libra Y haciéndola de muro de contención Ey no te quiso decir eso Oye tómatelo con calma No, no le grites Oye no, no, no No se violenten Respiren Todos tranquilos Pero que crees Este mes si se pueden salir Algunas cositas de control Lo que tu puedas controlar Adelante Libra Pero si tu ves que las cosas suben mucho de tono Mejor retirarte Hay ocasiones en que podemos ayudar Y como te acabo de decir Hace unos momentos No podemos ayudar A quien no quiere ser ayudado Ni podemos darles consejos A quien no quiere escucharlos Este mes por favor No te me desgastes Como te platicaba hace unos momentitos Este mes se trata de ti Libra De que te cuides un poquito más De que veas por ti Y que te las ingenies Para que la vida vaya bien Como haciendo cosas positivas Y estas cosas positivas Incluyen que no te metas en problemas Si tu ves que la cosa se puede poner muy difícil Hay familias que son muy conflictivas Donde empiezan las discusiones Y el que se mete a querer meter paso A querer tranquilizar a la gente Es el que termina siendo el centro de todo Y el culpable de toda la discusión En la que no tuvo nada que ver Si este es tu caso Este mes de verdad Mantente al margen Trata de no opinar Y bueno Si no te queda dios Y tienes que opinar Lo que si no hagas jamás Es tomar partido Cuando es familia Eso no conviene Y en cuestiones de trabajo Aquí también Te puede dar por ponerte La capa de superhéroe Y decir Es que yo no soporto la injusticia Esto está perfecto Libra Pero el no soportar la injusticia Con algún compañero de trabajo A lo que te podría llevar Este mes de julio Es a perder tu trabajo O a tener problemas Dentro de tu oficina En los trabajos Yo aquí lo digo Constantemente Ha habido personas Que me han dicho Ay abuela Es que te oyes tan fría Cuando lo dices Bueno mis ángeles Yo soy una persona Que toda la vida Trabajé Y ahora sí que lo que digo Lo digo por experiencia propia Y por lo que he visto Con otros compañeros De trabajo Cuando nosotros estamos trabajando Nosotros lo que estamos cuidando Es la comida que llevamos A nuestra casa Sobre todo cuando somos Cabezas de familia Que de nuestro trabajo Está dependiendo El gasto familiar Ahí mis angelitos Si nos ponen a decidir Entre nuestro trabajo Y el de un compañero Sin dudarlo Vamos a decir ¿Sabes qué? Pues Mi trabajo Oye pero que no estimabas Mucho fulano No de que lo estimo Lo estimo Pero mi familia Come diario Así que mucho cuidado En todo lo que sea Tu trabajo Nada de meter las manos Al fuego Por nadie Porque una cosa Es la que nos dicen Y otra cosa Es lo que es realmente Y cuando nosotros No fuimos testigos De alguna situación O si de repente Van a correr a alguien Y nosotros nos queremos Meter a defender A la persona Y no tenemos Ni los argumentos Ni tampoco las pruebas De que no hizo tal O aquella cosa Más vale que nos quedemos callados No me arriesgues tu trabajo Y pues se trate de quien se trate No metas las manos al juego Por otro lado Los chismosos Van a estar en primera línea También hay que cerrar los oídos A chismes O a personas Que quieran alterarte En contra de otros Con el dinero El mes va a ir bien No te voy a decir Que vas a tener Grandes cantidades De dinero Pero tampoco te va a faltar Sin embargo Tú eres otro De los signos Que por favor Durante el mes de julio Mantente alejado De las compras A crédito Si quieres comprar algo Que sea De contado Que no sean Cantidades Que te tengan Después mortificado Porque Debes aquí Debes allá Y tienes que pagar Facturas Tienes que pagar renta Vamos a tratar De minimizarte Tus problemas Este mes Y que te quede Por lo menos Un poquito de dinero Cada mes En el banco Hazte la idea De que vas a ahorrar El 10 o el 20% De tu sueldo Yo sé que no es fácil Pero siempre Es muy agradable Que tengas la seguridad De que si tienes Una eventualidad Hay una pequeña cantidad En el banco No te vas a arrepentir Libra Y cuando te digo Que no te vas a arrepentir Libra Esto es Que no prestes Tu dinero Si algo te queda Por favor Este mes No lo prestes Porque no lo vas a ver Regresar Y si lo prestas A alguien de la familia Pues que si En el entendido De que lo estás regalando Pero El consejo de la abuela Si no son cosas Muy urgentes O de vida o muerte Ahorra tu dinerito Por otro lado Después del día 20 Libra va a sentir La necesidad De descansar Te vas a sentir Pues bastante Fatigado Con sueño Que no te extrañe Estar trabajando Y bostezando Pensando en tu camita O que comience A llover Y te pongas A divagar Uy Que ganas De estar con un cafecito Viendo llover Desde mi ventana Ay Ya me quiero ir a mi casa Esto Mis angelitos También es normal No estás enfermo No pasa nada Aquí mi consejo Trata de dormir Lo más que puedas Si tienes Tiepecito El fin de semana Levántate Lo más tarde Que puedas Relájate Dile a la familia Oiga No me toquen A la puerta No me molesten Ponte tu antifaz Cierra tu cortina Y trata de dormir Lo más que puedas Lo que necesitas Es relajar La mente Descargar Descargar Toda la energía Negativa Que traes Encima De otras personas Si tienes Un jardín Cercas O si tienes Un jardín En casa Hay que mojar Ese pasto Quítate los zapatos Camina descalza Sobre pasto mojado Abrázate De un árbol No sé Debes de tener Algún árbol Frondoso Cerca De ella Abrázalo Eso sí Asegúrate De que no haya Bichos pegados Porque mira Que luego Te sacan Cada susto Pero sí Hay que tratar De sacar La energía Que traes Acumulada Y esto va Porque va a haber No solamente Pues parejas También va a haber Compañeros de trabajo Amigos Y familiares Que te pueden decir Que andas Ahora sí Como decimos En México Muy creídito Andas muy Muy arrogante Muy egoísta Andas muy Sabelotodo ¿Por qué? Porque tú piensas Que no necesitas A nadie Porque tú crees Que pues ahora sí Que eres una especie De semidios Esto es cierto Pues no Simple y sencillamente Pues tú eres elegante Eres guapetón O guapetona Y pues en ocasiones Te salen las cosas Naturalitas Pero la gente Que no brilla Tanto como tú Sí se siente Un poquito Apagada Por tu brillo Así es que Vamos a tratar De ser humildes Lo que nos reste De Julio Vamos a tratar De decir las cosas Bonito Y si nos dicen Cositas Como Oye Eres muy bueno En tu trabajo No respondemos Con una sonrisa Diciendo Lo sé Lo sé Soy maravilloso Pues sí Sí eres Pero cuando lo decimos Nosotros Pues digamos Que sí suena Un poquito Arrogante Mejor ¿De verdad Lo crees? Hombre Muchas gracias Me encanta Que me digas eso Me hace Tener ganas De seguir adelante O no sé Ya sabes Humilditos Y manejando Bajo perfiles De mes Por favor Libra Por otro lado A más de uno De mis libras Este mes De julio Por lo menos Lo que resto Ahora sí que como dicen Por ahí El final Es lo mejor Mis ángeles Que no les extrañe Que ese dueño De sus sueños De sus delirios Y de sus pasiones O esa dueña De repente Ya me les regale Una sonrisa O una miradita Coqueta Porque va a descubrir Esta persona Que pues están Todos bellos Ellos Y todas bellas Ellas Y de repente Puede decir Ah caray No me había fijado Que cosa tan bonita Aquí nada más Mis angelitos Lo que siempre Les digo Fíjense muy bien Con quien comienzan Relaciones Que la persona Pues digamos Que tenga esa cabecita Bien amueblada Para que después No se convierta En un problema A Libra Le choca La palabra No Pero yo creo Que sería bueno Que le empiecen A practicar Para que no Se me metan En problemas Si de repente Una persona A la que ustedes Les gusta mucho Ustedes Por hacerle el favor Les dicen Que si me les va a hacer La vida miserable Mis ángeles Así es de que Más vale decir Sabes que Me encantaría Comenzar una relación Pero Me gusta más La relación Que tenemos De amistad O en el caso De que les encante Una persona Y de repente Esa persona Los vea Y diga Wow No me había fijado Pero qué hermosa O qué hermoso Está Mis angelitos Antes de hacerse Ilusiones Antes de comenzar A salir Mucho con esa persona Y decir la palabra Mágica De quiere ser Mi novia O quiere ser Mi novio Asegúrense De que la persona Es lo que ustedes Creen que es Por aquello De lo que ya hablamos Al principio De este video Que no Vayan a estar Idealizando personas Y después Salgan con ese Corazón roto O fracturado No le pedimos Noviazgo A una persona Que no estamos Totalmente seguros Que nos encanta Así es de que Que no sea Que tiene ojos bonitos O que tiene bonito Cuerpo O que tiene bonita cara Yo el consejo Para este mes Hay que tratar Un poquito Más a fondo A las personas Y no solamente En amores Mis ángeles También en el tema De la amistad No hay que confiar En nadie Demasiado este mes Y vamos a tratar De que cualquier relación Que emprendamos Durante el mes De julio Y principios De agosto Sean relaciones Seguras Ya saben Esas Que no nos van A dar sorpresas Pero bueno Eso fue De manera general Para los casados Pues digamos Que julio Es uno de esos meses Donde vas a andar Adorable Vas a querer Recibir amor Y vas a querer También Estar dando amor Y cuando Libra Quiere dar amor Madre mía Porque son Súper románticos Son lindos Son atentos Y bueno Las mujeres Son divinas Cuando andan Queriendo ser Amables Cariñosas Esas sonrisas Estupendas Que tienen La amabilidad La coquetería Una mujer de Libra Enamorada Yo creo que es lo mejor Que le puede pasar A cualquier hombre Pero a ver Mis angelitos Vamos a tratar De no exagerar Con el tema De los celos Y de los caprichitos Porque Libra Así como es hermoso Y hermosa También son bastante Caprichosos Y aquí Como ya lo decía yo En el video Del intro Mis angelitos Pues digamos Que este mes Pues vamos a querer Mucho Pero pues Cuando queremos Mucho También tenemos Que dar mucho Mis angelitos No hay cosa tal Como algo Por nada Y el tema De los celos Generalmente Fastidia mucho Las relaciones El tema De sentirnos Inseguros Jamás va a ser Bueno Y yo de Libra Nunca he entendido Los celos Porque Pues de verdad Creo que es uno De los signos Más sexys Más coquetos La sonrisa De Libra Realmente Yo creo que No la tiene Si acaso Por ahí habrá O algún otro signo Que me los iguale En cuanto A gustos A preferencias Pero la personalidad De Libra Es muy especial Y cuando No son Presas De la inseguridad Y se nos ponen Celosos Realmente La relación Con una persona De Libra Es bastante Agradable Así que por favor Vamos a tener Más seguridad En nosotros mismos Sin nada De reclamar Si no tenemos La seguridad Y esto incluye Libra Que no andemos De detectivos Privados Porque eso De andar Siguiendo A las parejas Y andar Comprobando Si nos están Engañando Nunca es bueno Porque el que busca Encuentra Mis ángeles Y no siempre Nos encanta Lo que encontramos Y los que tienen Sus relaciones Muy pero muy bien Mis ángelitos Camarón Que se duerme Se lo lleva La corriente Hay que seguir Avivando Esa llama Del amor Hay que seguirnos Poniendo lindos Tratando bonito A la pareja Y sobre todo Mis ángeles No me carguen Los problemas Del trabajo A casa Cuando llegamos A casa Los problemas Del trabajo Se quedan Fuera Y entramos A nuestra casa Con la sonrisa Y listos Para tener Una noche En familia Para compartir Con nuestra familia Y hablar temas De familia ¿Ok? Bueno En el caso De los solteros Bueno mis ángeles Ustedes ya les dije Que van a tener Un mes Bastante agradable De repente Pues van a descubrir Que esa persona Que les encanta Es muy capaz De que me les va A empezar a hacer caso Pero no se me adelanten Las relaciones Hasta que no estén Ustedes convencidos De que la persona Es realmente Quien ustedes creen Y que no sea solamente Que les gusta El físico De la persona Acuérdense que Para comenzar Una relación Pues nos necesita Gustar La persona Y la forma Que tiene de ser La forma Que tiene que pensar No es nada Más físico Mucho cuidado Con esto Para ustedes El mes Va a ser Bastante agradable Así es de que Mis angelitos A disfrutar De lo que les resta Del mes En el tema De la salud Mis ángeles Van a tener Una salud Muy agradable Pero hay que cuidarnos En cuestión De fatiga Y lo que nos comemos Como ya lo dije Hace unos momentos En lo general Vamos a tratar De no tener Problemas digestivos Vamos a cuidar Que nos comemos En donde comemos Y sobre todo Las cantidades Que estamos comiendo Fuera de esto También por ahí Ya había comentado Que el asunto De la fatiga Va a ser importante Hay que tratar De descansar De dormir Tus horas Completas Porque si puedes Estar presentando Por ahí Cansancio Y cuando Libra Está cansado Se fastidia Y cuando se fastidia Pues se nos pone Irritable Y esto no es bueno Para Libra Un Libra Que está descansado Está de excelente humor Les encanta La música El baile Andan por ahí Repartiendo Chispitas De buena vibra Y eso es bien Agradable Así que ya lo sabes Descansa bien Para que estés bien Con todo el mundo En el tema Del trabajo Aquí si va a ser Necesario Como ya te comentaba Que le bajemos Dos rayitas Manejar un perfil Bajo Yo creo que va a ser Lo mejor Que puedes hacer ¿Por qué? Por el tema De que Pues Libra Tiene esa suerte Desagradable Que Pues ustedes Brillan Mis ángeles Y de repente Hay personas A las que no Les gusta mucho Libra es agradable Le cae bien Casi a todo el mundo Se relacionan Con mucha facilidad Y esto Hace que Algunos compañeritos Se los envidien Este mes Mis angelitos Vamos a tratar De no escuchar Chismes Nimitotes Dentro de la oficina Oye fíjate Que fulano de tal Hablo mal de ti O que fulana de tal Me dijo tal 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 No presten oídos Porque con toda seguridad Van a ser mentiras Mis ángeles Así es de que Ustedes A lo que van Ya de por si Es un mes En el que van a estar Un poquito dispersos Les va a costar trabajo Concentrarse Y yo creo que En lugar de perder Tiempo en este tipo De cosas Mejor te me enfocas A esos problemitas Que no has tocado Que tú sabes Que tienes que arreglar Pero los estás dejando Para mañana Y para pasado Porque lo que te resta De julio Debes de prepararte Porque es muy probable Que te veas forzado A arrancar Algunos de los proyectos Que tienes en mente Pero que todavía No sabes Por dónde vas a empezar ¿Por qué? Porque has estado pensando En otras cosas Pero es tiempo De enfocarnos Si quieres cerrar Muy bien El mes de julio Vamos a empezar Desde hoy A trabajar Para tener Un muy buen Cierre de mes Y un magnífico Comienzo de agosto Y ya lo sabes Un poquito De humildad En el trabajo No te va a venir Nada mal Con la familia Las cosas van a ir bien Ya lo sabes No tomes partido Y si no estaría mal Que reconsideres Volver a hablar Con algunas amistades Que por uno Por otra cosa Has ido retirando De tu vida A Libra Le gusta mucho Socializar Que este asunto De la pandemia No te aleje De la gente Que quieres En la actualidad Tenemos tantas maneras De poder llegar A la gente Que queremos Que de verdad Mis ángeles No tenemos Pretexto Para no llamar O para no mandar Un mensajito A esa gente Que nos quiere Y de la que nos hemos Estado olvidando Hay que dedicarles Un poquito de tiempo A amigos Y familiares Por lo menos Para preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Ya te vacunaste? ¿Todo está bien? ¿Te has sentido bien? Etcétera Etcétera Eso generalmente Le gusta a la gente Que nos ocupemos Porque cuando se nos pregunta ¿Cómo estamos? Mis ángeles Nos hacen una llamada Es una manera De decir Mira No me comunico mucho Pero te quiero Y para cosas importantes Aquí estoy A tu lado Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo con ustedes Porque si no Me alargo Y me alargo Y luego Por eso no puedo Subir los videos Bendiciones Mis angelitos A cuidarse mucho A quererse mucho Y a disfrutar Este mes Hasta donde puedan Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Y ya se la saben Si no están Suscritos a mi canal Suscríbanse Mis ángeles Les van a gustar Los jalones de orejas Si quieren ayudar A la abuela Pues hay que compartir El video Con sus amiguitos Y con sus amiguitas Y regálame un like Si, si Regálame un like Antes de que te vayas No te tardas nada En poner manita arriba Y tantana A mi me sirven Muchísimo Esos likes Mis ángeles Porque de esa manera Youtube No esconde mis videos Sino que están ahí Un poquito más visibles Bendiciones Mis ángeles Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo